¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Desde hace días en este pueblo zuliano, en Venezuela, en la tierra de gracias, ya veneramos, honramos y celebramos el Día de la Chinita. Y justamente hoy entre gaitas, algarabía y muchísima fe, y mañana 18 de noviembre, que la honramos en su día, queremos recibir en este instante su bendición y que tú nos acompañes en este programa. En cada segmento vamos a estar dando, por supuesto, el mensaje del cielo para ti. Y con esa devoción que le tenemos a la Chinita, vamos a agradecerle, a pedirle, a buscar que bajo su manto, bajo su luna, bajo ese niño que carga, podamos entender que los milagros existen. En la historia de Venezuela siempre ha estado la Chinita. Y es que básicamente desde el año 1500 ya se viene esa muestra de fe que hoy mismo el pueblo zuliano está celebrando. Y mañana y todo el fin de semana nosotros los acompañaremos. Así que te invito a que disfrutes de este magazine espiritual. La vibración de hoy es la vibración del número 8, el color es el color naranja. En esa vibración del número 8, el cielo siempre habla a nuestro favor. Y el color naranja es la gestación, es lo que damos a luz, es lo que queremos que nazca en nuestra vida. ¿Qué quieres en este instante dar a luz? Una relación de pareja, un bebé, un proyecto de vida, un buen empleo, la salud, caminos abiertos. ¿Qué quieres gestar en tu día? Hoy es especial porque en esa vibración del número 8 y además desde este instante celebrando y todo el fin de semana, el día de la Chinita, podemos pedirle al cielo y agradecerle por eso que estoy seguro que va a llegar a tu vida. Recuerda visualizarte en ese rayo naranja que siempre abre los caminos. Hoy vamos a hacer más que una afirmación, unas palabras de agradecimiento a nuestra Virgencita. Acompáñenme en ese instante y según tus creencias, pídele también a ese santo, a ese dios o a ese ser que está allí. Inhala y exhala. Hoy te agradezco, Virgen Santísima, por la salud que le has dado a mi familia. Hoy te agradezco por mi vida. Hoy te agradezco por este país. Hoy te agradezco por todas las personas que están alrededor. Y como siempre, te pido tu bendición. Amén y amén. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Las redes están activas para ti. Arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba B plus piso bajo y nuestro canal de YouTube. También nuestra página web. Ya pidieron al cielo el mensaje. Si no lo han hecho, tienes un segundito porque me voy directo a la rueda zodiacal para ver qué nos dicen las cartas en este día. Si eres el cumpleañero de hoy, felicidades, bendiciones, muchísima luz para ti. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. En esta nueva vuelta al sol para ti, mira qué buena esta carta que te está diciendo. Es un tiempo para recibir bienes materiales. Es un tiempo para conectar con la buena fortuna. Es un tiempo en el que tú precisamente vas a estar sintiendo que llegan a tus manos las cosas de una manera mucho más fácil y más rápida. Cumpleañero del día es un momento perfecto para encender una velita roja o una velita blanca. Le puedes juntar un poco de aceite de flores. Y agradeces de antemano lo que está por nacer en tu vida. A través de esta carta del cielo y de toda esa energía femenina, la energía de la Virgen, dice cualquier cosa que hagas con pasión desde este instante será con entusiasmo lo que llegue a tu vida. Es decir, que todo lo que hagas con pasión también te va a traer entusiasmo, te va a traer alegría, te va a traer receptividad. Aprovecha y recuerda que hoy y mañana puedes encenderle una velita blanca o una velita roja a la Virgen de la Chinita. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, cáncer sale la carta del mundo. Esta es una carta que te da la bendición. Esta es una carta que hace que tú quieras viajar, quieras trasladarte, que todos los movimientos estén muy bien aspectados. Si tienes algún miedo en este momento, cáncer, con irte para otro lugar, no te preocupes porque hay una protección divina para ti. Puedes hacer la movilidad y además las cartas del cielo te están diciendo es un tiempo de esperanza. Cree que Dios tiene soluciones maravillosas para ti y que además de eso estás protegido dentro de sus planes. Enciende, si eres el signo de cáncer, una velita blanca o una velita roja. Le pides a la Chinita, le pones un poco de aceite o flores y verás que la bendición no tarda en llegar. Escorpio. Los escorpianos en este momento están diciendo, bueno, yo quiero tomar una decisión. Yo quiero en este instante conectar con una energía divina. Yo quiero en este momento decir, ya basta, esto es lo que voy a decir y además poner tiempo en el calendario. Hoy es un día perfecto si eres del signo de escorpio para que sepas dónde estás parado, cuándo, cómo se van a hacer las cosas. Dentro de todas esas posibilidades que tienen, organízate en este día porque hay un toque de luz maravilloso para ti y no estás tan equivocado. Es un momento perfecto para decir, en febrero viajo, en marzo me caso, en diciembre renuncio. Lo que tú quieras va a estar muy, muy bien. A través del mensaje del cielo te está diciendo, es tiempo de que vuelvas a creer en el amor, escorpio. El amor es la respuesta a todas y cada una de esas preguntas. Una relación de pareja desde el amor y del perdón. Un trabajo que hagas, que conecte con esa pasión, con las ganas. Decide hacer lo que salga de tu corazón. Los escorpianos en este día pueden encender una velita blanca, una velita roja, ponerle un poco de aceite y pedirle a la Virgen de la Chinita. Porque desde el amor ustedes van a conseguir absolutamente todo. Pero decidete, hoy es el día para eso. Pisces. Pisces, en este instante vas a estar muy preocupado por algo de la salud. No te sientes muy bien y el nerviosismo lo tienes a flor de piel. Has estado desde hace rato callándote y callándote y callándote con algún tipo de malestar que está allí en tu cuerpo. Y resulta que para los piscianos en este instante te están diciendo los próximos cinco días. Habla con algún familiar, con algún amigo sobre esto que te van a apoyar para ir al médico. O por lo menos para que te sientas menos asustado. Si hay que estar pendiente de un tema de la salud. Si eres del signo de Pisces. Así que no lo dejes pasar, pasar y pasar. Ocúpate de esto. Que recuerda que la salud en este instante es lo más importante. A través del mensaje del cielo te están diciendo. Desde este momento ve a través de la belleza de la vida, de la divinidad y de la perfección. Como Dios nos ha creado. Deja que tu cuerpo, repite en este instante. Mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer para sanar. ¿Por qué? Porque está perfecto. Todo va a llegar en equilibrio. Pero no dejes de ir al médico. Si eres del signo de Pisces. Prende una velita blanca. Una velita roja. Échale un poco de aceite. Y listo, pisciano. Te vas a dar cuenta que todo empieza a mejorar. Hoy celebramos desde ya el Día de las Chinitas. Y en cada una de esas tradiciones de nuestro pueblo, en esta noche, en la misa, en las gaitas, entramos en un campo de devoción que desde su bajada fue impresionante. No importa de qué lugar nos estás viendo, desde qué lugar nos estás viendo o desde qué país, cuando recibimos esa bendición de la madre y se unen tantas personas en oración, siempre ocurren los milagros. Entonces, si tú perteneces a estos signos de agua, cáncer, escorpio y pisci, les di anteriormente algunas recomendaciones. Agarran una velita blanca o una velita roja. En este caso le estamos pidiendo a la chinita. Pueden ponerle flores. Yo estoy usando un aceite de mil flores y tan sencillo como que untan las velas, le dan siempre las gracias a la virgencita por ese milagro de vida, por lo que han tenido todo este año. Igual lo hacen con la vela blanca, en agradecimiento absoluto, además por todo lo que está por llegar. La vela blanca va a servir para limpiar todas esas dificultades y preocupaciones que siempre le puedes dejar a la virgen de la chinita porque ella es nuestro abrigo. Y la vela roja va a servir para activar todos esos caminos que ellas nos abren. Puedes ponerle flores de cualquier color y recuerden que no solamente en Venezuela, sino también en Colombia y en otros países la veneran. Y según sus creencias se puede llamar la virgen de Chiquinquirá o la virgen de la chinita. Como tú quieras en este instante es importante agradecer. Signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Ya saben, una vela blanca para purificar y una vela blanca para activar. De regreso seguimos con más de tu magazine espiritual y los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. La historia de la virgen de la chinita definitivamente es un milagro. En la época de los años 1500 una lavandera estaba en su río con su ropa y vio que pasaba por el agua una tablita. Le llamó la atención, decidió llevarla para su casa y tapar el tinajero. Pues resulta que al siguiente día colando el café sintió que esa tablita brillaba y brillaba y que su luz básicamente la dejaba ciega. Pensaba que era un resplandor del sol y resulta que en esa tablita había o sonaba algo. Y ella empezó a gritar que eso era un milagro y un milagro y un milagro porque a medida que iba sonando, mire se me eriza la piel, se iba formando la imagen de la virgen. Salió a la calle gritando a los vecinos, todos gritaban milagro y desde aquel momento las autoridades religiosas reconocieron que sí, que era la virgen de Chiquinquirá. Ahora llamada y con todo el cariño del mundo la virgen de la chinita. Esa tablita todavía está en la basílica y hoy queremos recordarla en este magazine espiritual. A pesar de que se celebra el 18 de noviembre desde su bajada y hoy mismo se le hace bajo esa fe y la esperanza del pueblo de Venezuela por supuesto que su misa, su honra y sus oraciones. Un poquito de, vamos a decir, de historia de lo que es nuestras creencias y nuestro pueblo venezolano. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, hoy te vas a sentir preocupado. Puede venir una noticia no muy agradable con la familia y de verdad pueden ser horas de angustias para ti. A pesar de que a medida que vaya pasando el día vas a recibir respuesta y todo tiende a mejorar, tus estados de angustias, si eres del signo de Aries, pueden llevarte incluso hasta la noche. Mira, cuando la gente le tiembla en las rodillas después de un susto, sé que no es muy agradable esta noticia, si eres del signo de Aries. Pero mira esta carta en particular y básicamente siempre les doy este ejemplo. El nueve de espadas, uno siente que esas espadas están clavadas y que son nueve espadas desde la cabeza y toda la espalda. Pero resulta que cuando esta persona de la carta, que puede ser tú, se quita las manos del frente, se da cuenta que ya las espadas no están atrás en su espalda. Están de un lado y que no lo están hiriendo y que si abre bien los ojos a través de esta carta verá rosas. Entonces, si eres del signo de Aries, hoy te están diciendo a medida que pasan las horas, te vas a dar cuenta que las preocupaciones, que el dolor y que las malas noticias se van a convertir en el florecimiento o en una noticia positiva. Que así sea y así es. A través del mensaje del cielo te están diciendo, ora porque Jesús te va a ayudar y a través de él recibirás la guía para esta situación, un mensaje en sincronía perfecta. Aries, hoy celebramos desde este instante el Día de la Chinita y todo el fin de semana enciende una velita blanca o una velita roja, ponle flores, ponle aceite. Y después que se te solucione esta situación, por supuesto que enciendes dos velitas más en agradecimiento. Leo. Leo, fíjate, en este momento hay algo que te llama la atención de otra persona y creo que es una energía que desde hace tiempo no sentías. Leo es pasional, Leo conecta con llamar la atención, Leo trata de brillar, Leo trata todo el tiempo de ser ese centro. Pero con la parte amorosa estaba como un poco decepcionado. Esta es una oportunidad para revivir el amor y si ya tienes pareja para reconquistar. No estaba en tus planes, no estaba en tus proyectos, pero se comienza a escribir en este instante un enlace con personas a las cuales vas a querer o amar demasiado. ¿Qué está pasando en estos momentos en tu vida si eres del signo de Leo que se está moviendo ese gusanito de la pasión y que tú como que por lo visto no quieres aceptar? Si desde este momento lo que estás es en la búsqueda de la pareja, bueno, es un instante perfecto el fin de semana para hacer baños con flores rojas, para pedirle a la chinita un buen amor, un amor correspondido, un amor con respeto. Pero si estás pasando por una situación amorosa difícil, es un instante también para limpiarse, perdonarse y sacar un poco la rabia que te está diciendo mira aquí y te hace perder las perspectivas desde el amor. Si eres del signo de Leo, dice en estos momentos confía en Dios y su maravillosa misericordia a través del amor. Recibirás en este instante todas las respuestas de lo que has hecho a través de tus oraciones. Lo que estás haciendo es correcto si eres del signo de Leo. Prende una velita blanca, prende una velita roja, pon flores, ponle aceites, esencias a la chinita y todo aquello desde el amor, entrégaselo. Ella bajo su manto siempre te va a estar guiando y con estas cartas más. Sagitario, Sagitario, en este instante tú estás siendo como bastante cauteloso de con quien hablas o con quien te unes y eso lo veo tanto desde la parte personal como desde la parte profesional. Tú sabes que Sagitario pudo haber recibido o sabe que llega algo por allí y tú estás diciendo con quién haría este trabajo, con quién viviría, con quién mudaría, con cuál equipo trabajaría, con quién hago este negocio, con quién me encadeno o con quién en estos momentos tengo algún tipo de dificultad que debo apartarme. El fin de semana y desde hoy mismo si eres del signo de Sagitario vas a estar casi que haciendo una lista de los pros y los contras de las personas que te rodean y me parece que está bastante bien porque habías estado el año como un poco en automático pero desde hace alrededor de unos dos meses a ti te viene resonando como un cambio o un estilo de vida completamente distinto y ahora tú vas a ser más noble pero a la vez, mira esto, más noble pero a la vez más inteligente. Sigo siendo bondadoso pero le pongo un poquito de lógica y esos flashes que llegan este fin de semana están perfectos. Hazlo en silencio y listo. Mira que el mensaje del cielo para ti si eres del signo de Sagitario te dice dar y recibir. Es que tú solamente dabas, 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 dabas y no recibías nada a cambio. Un balance comienza en estos momentos a sentirse en tu vida y toda esa generosidad y receptividad también te va a dar a ti un toque de importancia. Te va a dar el don del agradecimiento. Así que bueno, eso sí, ¿a quién sigo dando apoyo? Enciendo una velita blanca o una velita roja desde hoy y todo el fin de semana en honra a la Virgen de la Chinita. Puedes ponerle aceite de flores, puedes poner flores también o hacer algunos baños y es como un agradecimiento, gracias por esto que he recibido, por lo que voy a dar y por tales o cuales personas. Para los signos del elemento fuego en general, desde hoy, viernes, sábado y domingo, las energías comienzan a cambiar y les di algunas recomendaciones para este fin de semana. Entonces, ¿qué pueden hacer? Van a agarrar una velita blanca. La velita blanca es la claridad para que puedan decidir por qué Arias va a estar muy nervioso, por qué Leo va a estar pensando en todos los conflictos relacionados con el romance y por qué Sagitario va a estar selectivo. Agarran la velita blanca, le untan un poco de aceite, de flores, de las que más te guste y van pidiendo en este instante ver con claridad cada uno de los procesos que están llevando en su vida, ver con claridad los problemas para conseguir soluciones, lo que tú quieras, algún conflicto de familia, también lo puedes dejar en esa velita blanca. Luego, vas a hacer el mismo procedimiento con una velita roja, le untas un poco de aceite, de flores, la que tú quieras y vas a pedir en ese instante tener la fortaleza, la valentía, tener las ganas, el amor para poder abrir los caminos o para poder seleccionar o para poder estar tranquilos, retomar tu vida, lo que quieras. Enciende estas velas y conectas con la Virgen de la Chinita, puedes ponerle flores y listo. A medida que nosotros vayamos haciendo esto y si quieres realizarlo viernes, sábado y domingo, en el caso de que sea signos de fuego, Arias, Leo y Sagitario, será maravilloso porque como les dije anteriormente, a medida que los vamos haciendo, vamos entendiendo por un lado con esta claridad que ustedes están pidiendo y por el otro van a estar con la energía para seguir adelante. Si conectas con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pide en este instante que llegue un mensaje del cielo. Desde esa asistencia, desde esa luz, haz una respiración profunda mientras vamos a un corte y venimos con más de tu magazine espiritual. En las redes voy a compartir con ustedes algunas oraciones y además de todo este horóscopo y tips para este fin de semana. cuáles son las redes, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba vpluspisobajo nuestro canal de YouTube y recuerda que también puedes vernos ahora desde cualquier lugar del mundo. Hablando de la Virgen de la Chinita y decimos que mañana 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos y por eso te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Tantas canciones, tantas gaitas, yo no canto muy bien, para eso están los especialistas, pero en cada una de esas letras que se le han hecho bajo las creencias y bajo el canto popular de la gaita, siempre recibimos una muestra de fe y de milagro, así como cuenta su historia. Hablábamos anteriormente de la tablita y esa tablita ahora está en su basílica, pero resulta que en algún momento en esa casa de la señora María donde estaba la tabla decidieron llevarla hacia una gran catedral y cuando iban en esa procesión llevando ya la imagen de la Virgen en una de las vueltas de la esquina se puso tan pesada que no hubo manera de que los hombres del pueblo pudieran seguirla cargando y era tan, tan pesada que duraron horas en ese intento hasta que alguien gritó y si la llevamos a San Juan de Dios y desde ese instante la ligereza de la tablita de la imagen de la Virgen se llevó hacia ese sector que en aquellas épocas llamaban el sector de los humildes y hasta este momento aquella casa de la señora María quien consiguió la tablita ha sido como ese centro de devoción. Por eso hablaba de milagros y es que cuando ella quiere se hacen las cosas en su tiempo y siempre bajo el fervor de su pueblo. Signos del elemento tierra, Tauro Virgo y Capricornio Tauro, la carta que sale en este día es la carta del 10 de espadas La carta del 10 de espadas es una carta que hace que la persona se sienta en dificultades que la persona se sienta decaído y que la persona ya no quiera más seguir arrastrando algo En estas épocas de nostalgia y donde básicamente se está acabando el año hacemos un examen de conciencia y Tauro dice que no puedo más no tengo en este día ni siquiera energía para hoy mismo como voy a querer seguir La depresión, la tristeza y esos estados de decaimiento pueden durar dos, tres o cuatro días si eres del signo de Tauro Pero si tú ves Tauro que ya tienes un tiempo en esta situación siempre es necesario buscar ayuda, buscar apoyo, ir a un grupo de contención ir a un terapeuta o hasta un médico porque desde hace unos días ya te sientes como en esos picos, esos altos y bajos que por lo visto en este momento no son tan normales Si eres del signo de Tauro no puedes dormir, tienes malestar en el cuerpo no quieres seguir en este instante con el estilo de vida y además has tenido pensamientos muy obsesivos recuerda que incluso a través de este mensaje te están diciendo busca ayuda porque puede haber algo orgánico o algo emocional muy profundo que se va a hacer un poco difícil de solucionar y para eso hay especialistas, hay amigos o hay familia que te pueden ayudar No estás solo si eres del signo de Tauro Solamente lo que hay es como que tener conciencia que nos cuesta pedir ayuda pero en algunos instantes es necesario Si eres del signo de Tauro, fíjate tu corazón en este instante está herido Tauro, hay un niño que se siente desamparado y suena como a cliché de hablar del niño interior pero Tauro en estos instantes tú sientes que estás recordando una infancia o una época no tan agradable de la niñez no relaciones más este periodo con esas temporadas ya es tiempo de sanar o de hacerlo distinto y para eso también se utilizan algún tipo de terapia El mensaje del cielo dice Sé positivo para que los cambios lleguen para ti y para los demás Enciende una vela blanca, enciende una velita roja Úntalos con aceite de flores y pídele a la chinita todo el fin de semana y en su día 18 de noviembre que te dé su bendición Virgo, Virgo, el fruto de tu trabajo se está notando en este momento y tú te sientes con ganas de seguir y de seguir Has tenido el pensamiento de que todo es un proceso y así deben seguir los próximos meses Vas poco a poco a poco La paciencia la has cultivado bastante y hay días de días por supuesto en los que puedes explotar Pero hoy el mensaje para ti te están diciendo Vas como por una segunda, una tercera etapa de avance desde que comenzó el 2023 y ese producto de una relación laboral o de una relación amorosa ya lo estás notando No es que viene después Imagínate un proceso de embarazo o de la gestación de algo donde tú sabes que ya pasaste el primer trimestre y faltan dos más para que puedas ver tu producto completo o tu sueño hecho realidad Virgo, hay una energía que debes cuidar este fin de semana que está muy muy como intensa en tus rodillas, en tus piernas y hacia tus pies y eso te va a molestar bastante cuando vemos esa energía que te dice Te da miedo dar un paso en falso o avanzar El mensaje que te está llegando es perfecto y es correcto Estás avanzando todo a su debido tiempo Mira, te saqué otra carta porque el avance tiene que ver en este instante con personas que no te ven tan cerca pero que sí te observan básicamente a diario A través de este mensaje del cielo te dice Un paso que estás dando te llevará al camino correcto Perfecto estas cartas No pierdas el control, ten todo el orden Dios está sanando en estos momentos todos los errores y los conflictos de tu vida si eres del signo de Virgo para que puedas avanzar A mí me encanta cuando estas cartas están en sincronía Recuerda que hoy y el 18 de noviembre celebramos el día de la chinita prende una velita blanca, una velita roja ponle un poco de aceite y dale las gracias por el buen camino y porque obviamente todo va a salir a la perfección así que confía y sigue adelante si eres del signo de Virgo Capricornio Capricornio, fíjate vas a brindar ayuda a una persona que está aprendiendo algo te conviertes en este instante como en el tutor te conviertes en el maestro y te conviertes en el guía es como tomar de la mano a una persona que tú sabes que está necesitada no solamente de la parte física sino también de amor de apoyo o de emocionalidad y los capricornianos se van a sentir que son esos padres o son esa figura de respeto para eso quien lo necesita me gusta mucho esta energía porque una de las cosas que se honran y se trabajan es la hermandad la lealtad la sinceridad y la empatía y esos valores si eres del signo de Capricornio cuenta literalmente seis meses es decir casi que mayo del año que viene tú vas a ver cómo esa persona que estás ayudando logra algo que para ti es la emoción más grande del mundo y no es que te traigan una recompensa económica para nada es una recompensa de saber que en este momento a quien tú estás ayudando y enseñando también va a dar esa cadena de bendiciones casi que te voy a enseñar a hacer algo para que seas igual de bueno que yo no es ego es que te gusta hacer las cosas correctas estas enseñanzas de vida también te van a llevar a abrirle las puertas de tu casa a esa persona y acogerlo como te lo dije antes como un hijo no lo dudes sale bien saca otra carta más y dicen que esta es una persona que llega a través del mundo profesional los Capricornianos en este instante a través del mensaje del cielo les dice saca tu naturaleza femenina lo que les hablaba anteriormente el mundo de la protección del abrigo porque esto va a ser algo invaluable para otras personas si trabaja como esa madre o ese padre protector signos del elemento tierra Tauro, Virgo y Capricornio este fin de semana le podemos pedir a la Virgen de la Chinita viernes, sábado, domingo y además cada vez que quieran les recomendé anteriormente que encendieran velitas blancas y velitas rojas pero en este momento Tauro, Virgo y Capricornio la velita blanca también la pueden utilizar para darle una intención maravillosa de ayudar a quienes están a su alrededor o quienes conviven con ustedes en esa velita blanca le van a dar la intención por ejemplo me voy a limpiar yo voy a limpiar a mis hijos a las personas con las que trabajo agrega a esas a esas vidas que son importantes para ti y pones a todo el mundo a conectar con la luz le pones un poco de aceite de flores la untas y listo luego vas a encender una velita roja proyectándote a ti y a esas personas importantes que nombraste anteriormente desde hoy el fin de semana y todo el 2024 cada vez que tú tengas algún tipo de preocupación y que quieras limpiar a la familia puedes encender la velita blanca con el aceite la velita roja en agradecimientos con todos los miembros también echándole un poco de aceite y verás como todo comienza a concretarse yo les digo este fin de semana pedirle y agradecerle a la Virgen de la Chinita porque el 18 de noviembre es su día y cuando todos nos unimos en oración ocurren los milagros personales pero también colectivos signos del elemento aire Géminis Libra y Acuario prepárense porque ya venimos con más de tu magazine espiritual la Virgen de la Chinita o mejor dicho la Virgen de la Chiquinquirat también en su devoción es honrada y bendecida en Colombia lo que pasa es que su fecha es completamente distinta si mal no recuerdo es alrededor de junio y de julio al igual nosotros como pueblos hermanos en este día y mañana 18 de noviembre que es su fecha en esas misas entre las bendiciones también entre las gaitas los cánticos y lo que se hace en la vigilia encendemos velas ponemos flores su manto muchas veces es cambiado la luna significa esa madre ese universo esa energía que ella nos da además de eso su niño cargado nos entrega el mismo amor de la Virgen María nuestra madre la madre de Jesús y en su manto azul y rojo en esa representación se lleva directamente la esperanza y la vida saben que cada una de estas figuras y de la Virgen cuando nosotros vemos simbologías como el mundo la tierra las estrellas y la luna hace referencia a que ellas no solamente están en un solo lugar sino que cubren al mundo entero y esa energía de la madre donde estemos es cuidadora es protectora es sanadora y es amorosa creas en lo que creas y pertenezcas a cualquier religión es un día de respeto y es un día para conectar con la fe en esta tablita y en otras imágenes se muestran los ángeles pero también ella se acompaña con San Antonio y San Andrés depende de la imagen que ustedes consigan y eso a veces nos metemos por las redes y podemos verla sola con la luna con el niño con el cetro o acompañadas de esos santos que eran quienes llevaban como vamos a decir la batuta de las creencias de esas épocas del año 1500 bueno ya seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento aire Géminis Libra y Acuario Géminis Géminis hoy vas a sentir que tomas tú todas las responsabilidades y vas a querer hacerlas tienes días esperando que otras personas se muevan tienes días esperando que cada quien haga su tarea y te puedes desesperar un poco el día de hoy si eres del signo de Géminis entonces como que algo así si no han hecho nada yo hago todo y se acabó pues me gustaría decirte que compartas responsabilidades pero en este caso para los Geminianos no es así si vas a tener que realizar tú todo porque las otras personas se van a ir de su fin de semana y tú vas a sentir que el lunes estarás colapsado entonces si te organizas como que si llegas al punto final a la entrega al producto al trabajo yo no veo que este fin de semana el signo de Géminis vaya a recibir una mano amiga no me encanta esta idea ni me encantan estas cartas pero bueno como ya estás advertido sabes que no puedes dejar las cosas para última hora cuando nosotros vemos estas cartas también si eres del signo de Géminis la energía está muy acumulada en las caderas en las piernas así que cuidado con desgarres si esas actividades que vas a realizar son físicas cuidado con el cuello cuidado con la columna porque a lo mejor de cargar tanto peso literal ok de peso físico te puedes lesionar pero también como aquí hay una carga de tantas responsabilidades si no te pasa el fin de semana la próxima semana puedes sentir energéticamente que necesitas moverte los Geminianos van a tener que limpiarse prácticamente todos los días ya te voy a decir cómo después que te entregue este mensaje del cielo para ti dicen que por esta ayuda o por lo que estás realizando vas a recibir muchas bendiciones desde la más pequeña hasta la más grande y es que claro cuando todo el mundo vea que tú eres el salvador te van a bendecir te lo van a agradecer te van casi que montar a un altar y yo creo que tú lo estás haciendo por responsabilidad más que por cualquier otra cosa pues sí vas a tener que ocuparte de todo el trabajo pero las bendiciones te las va a dar el cielo les dije anteriormente a los Geminianos que les iba a decir cómo limpiarse agarran una velita blanca la pasan por todo el cuerpo este fin de semana si lo quieres hacer los tres días perfecto le puedes poner un poco de aceite de flores pidiéndole a la Virgen de la Chinita que limpie cualquier obstáculo cualquier situación negativa y luego vas a encender una velita roja no hace falta que la pases por tu cuerpo pidiéndole como la vitalidad y la energía para que todas estas cosas salgan bien pero es necesario si eres del signo de Geminis que te limpies un poco y si es antes de comenzar estas actividades mucho mejor Libra Libra vas a tener que despedir a alguien estabas compartiendo con una persona alguien te dice que se va del país que se va del trabajo que se muda que ya no va a estar mucho tiempo contigo claro que te va a dar tristeza y te puede afectar si eres del signo de Libra pero lo vas a entender como una decisión de vida para que esa persona esté mejor esa despedida va a estar llena de amor de nostalgia de recuerdos y todo lo que tú quieras pero estas cartas abre las posibilidades de que dentro de algún tiempo tú te veas en ese espejo Libra y quieras básicamente hacer lo mismo entonces para Libra es un momento en el que el cortar hilos va a ser necesario pero son hilos físicos no van a estar tan cerca pero la energía y como decimos ese hilo rojo de la vida te va a volver a unir a esa persona Libra también te puedes enterar de una operación un procedimiento quirúrgico de algo de salud de alguien muy cercano a ti y vas a tener que dar apoyo incluso de traslado de cuidado ese tipo de cosas hasta de una comidita rica recuerda que lo que hacemos por los demás y las amistades también hay que cultivarla para Libra el mensaje del cielo es mira trabajar desde la salud lo que les estaba diciendo hay alguien que va a necesitar de ti para un tema de salud y tú vas a estar en un 100% dedicado a eso las oraciones serán escuchadas para los milagros de salud pero también tu buen corazón si eres del signo de Libra enciende una velita blanca una velita roja deja todo eso que tienes allí por ti por las amistades pídele a la chinita que ayude en este proceso de despedida o en este proceso de salud que al final todo lo que haces desde amor siempre llega a ti Acuario Acuario en este momento ya no puedes más hay días que vienen con mucho movimiento de rabia yo creo que esto es básicamente como un rebote de toda la energía que se trabajó en la época de los eclipses en la temporada de eclipses finalizando el mes de octubre recuerda que cuando se trabaja en esa temporada de eclipses en el mes se trabajó en esa temporada de eclipses en ese mes de octubre siempre se dijo que la energía no era de un solo día que se podía ver los próximos seis meses si tú estuviste tranquilo Acuario y ahora te estás sintiendo como alterado irritable movido ansioso molesto todo este día o mañana o el fin de semana tienes que limpiarte porque te quedaste como enganchado o en un campo energético o en un portal o en una sombra algo que se eclipsó allí que no pudiste liberar para nuestros amigos de Acuario es necesario limpiar la rabia porque ustedes se pueden poner violentos porque se pueden molestar porque de verdad desde este vamos a decir revolcón energético nos hemos sentido muy alterados y tú por lo visto te quedaste allí pegado Acuario entonces hoy mañana y pasado es una buena oportunidad de hacer una limpieza desde la cabeza hasta los pies mira que sale la carta del diablo y eso es una carta donde la agresión va a ser muy fuerte verbal o física a través del mensaje del cielo que te dicen Acuario mantén en este instante tu integridad física a salvo cuidado con hechos de violencia porque tú vas a estar tan molesto que incluso puedes generarlo el cielo siempre va a estar a tu favor pero la mente hay que controlarla y mucho más Acuario si estamos viscerales cancelado y transmutado como te recomiendo que te limpies agarra una velita blanca y una velita roja a la vez pásalo mucho por tus centros energéticos por tu cabeza por todo tu cuerpo luego lo untas con un aceite de flores y lo enciende pídele a la chinita que te dé cordura que te dé tranquilidad y que te limpie de todos esos movimientos internos que tienes si eres del signo de Acuario para los signos del elemento aire les di algunas recomendaciones hacia este fin de semana hoy mañana y pasado estamos honrando y venerando a la Virgen de la Chinita las cosas están como un poco movidas internamente para ustedes entre ayudar entre hacer entre corregir entonces la simbología de la velita blanca va a ser definitivamente como siempre la purificación y la velita roja va a ser llegar al centro llegar a la raíz estar estable si pueden hacerlo viernes sábado y domingo Géminis Libre y Acuario mucho mejor agarren para el viernes y para el sábado y para el domingo la velita blanca y la velita roja o sea tres días seguidos le ponen el aceite y se hacen esa limpieza y otra vez sentirse estables y perfectos porque mira que ustedes van a sentir el movimiento el fin de semana ya le di la vuelta a la rueda zodiacal gracias por acompañarme que la Virgen de la Chinita le dé la bendición a Venezuela y al mundo entero a cualquier lugar del mundo en estos momentos que llegue esa luz que llegue la misericordia el amor y sobre todo muchísima salud voy a encender esta velita en el nombre de cada uno de ustedes en agradecimiento a la Virgen de la Chinita y que desde este instante se encienda la luz del amor de la seguridad de los alimentos de la sanación y sobre todo de la fe gracias 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 virgencitas bendiciones a todo el pueblo zuliano feliz fin de semana y recuerda que eres un ser único eres un ser de luz y por favor de la planta y aquí nos vemos Gracias por ver el video.